Me llevo diciendo yo unos días, pero me llevo diciendo... No, es que me ha dicho y... Pero ya me he cansado yo también, sí. No, no, no. Le, le, le. Esto no puede ser. Voy a hablar yo con el ayuntamiento. Ella tiene que comer, le tiene que invitar a usted a cenar, a la taberna, ya sabe. Exacto. ¿Cómo que exacto? Sin pregunta. Bueno, pero tampoco se preocupe usted mucho, señorita, que... Estando usted con el doctor, el doctor tiene un buen salario, ¿eh? Tranquila. Sí, por eso mismo he dicho. ¿Cómo que exacto? Sin vergüenza. Pues está bien, claro. Si usted va a formar una relación, es normal que le maldita. Dime que no estaría mal el hecho de que en algún momento te invite yo. Mira, el día que me invites a cenar... ¡Bua! Lo primero, aplaudo porque quiere decir que te han pagado. Eso es lo primero. ¡Pero fiesta! Tú me invitas a cenar, yo te invito a fiesta. Me parece bien. Es que vaya tela, macho. El tema del dinero ya es un cachondeo. ¿Quién viene corriendo por ahí? Sí, señorita Luna, una pregunta. ¿Su número de zapatos es el 34? El 26. El 26. Sí, el 34 es el mío. No, perdón, que me ha dado la dislexia. El 62. El 62. ¡Joder! Me ha pegado fuerte, me ha pegado fuerte. Y por estas cosas normalmente digo yo o tu número. Bájese del caballo, que no puedo... Por un momento me he quedado yo también pensando en plan... ¿Y cómo...? Ay, qué mal posicioné están los dos caballos. O sea, el que salga del establo, adiós. Y el que quiere entrar, adiós también. Pues sí. Muchas gracias. Para que le invite a cenar al doctor y no se queje tanto. Le invitaré, le invitaré. Es otra cosa no, pero... Pero quejas, soy el que menos se queja. Espera un momento. El canal me he perdido en el internet. Pues si vuelve o ve lo que ya usted sabe, pues me avisa. Sí, sí, por supuesto. Que vengo rápido. No, que para la menor duda que hoy la verdad es que lo estoy utilizando bastante a usted. No sé qué pasa. Y ayer todo el mundo. Ayer todo el mundo. No se preocupe. Estamos para servir. Sí, sí, sí. Joder. ¿Y hay patitas de Oesa? Sí, en el suelo. De verdad. Yo tiro de las ovejas. Hablando de cenar, en verdad no queda mucho. ¿Y cómo? Que hablando de cenar, en verdad no queda mucho. Se me pasa el tiempo volando. Luego, aparte de eso, ayer... ¿Qué más hice? A ver. Estuve... Ah, sí. En el bosque hay que tener un poco de cuidado. ¿Qué pasa? Hay como... Dejémoslo en mucha sangre. Dejémoslo en mucha sangre. Eh... Digamos que... Vale. Sí, sí, sí. De caso de verdad no habrá gente dando más visitas, ¿no? Eh... No lo saben. Ese es el problema. O sea, me llevaron a ver si podía sacar algo en claro, pero... Lo que he sacado en claro es que... Sociópatas. Muy chungos. Y con una fijación muy extraña con la carne. Qué divertido. Sí, por... La carne está rica. Sí, pero bueno... A ver, no la humana. Eso es lo que he escuchado por ahí, será hacerlo. ¿Cómo? A ver. ¿Luna? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Que lo que he escuchado por ahí será cerdo. Ah, pues... A mí me dijeron apoyo. Bueno. A cada uno le será algo distinto. La carne del cerdo, supuestamente. Bueno. Por cierto, este... Este sitio... Ay, 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 ay. Vale, me acabas de dar una idea. ¿Te acabas de dar una idea? Sí. Lo he visto y ha sido... No, tengo muy callado. Está muy perfecto puesto ahí. Sí. Sí. Pues... Frente al hospital le ha ocurrido algo. Y dirás... ¿El qué? Y te iré. No lo sé. ¿Es que no sea alguien que peguemos risquitos? Hombre, digo yo que me hubiesen avisado. O sea, en plan... Bueno, pues este te viene... Enfrente al hospital te viene incluso mejor. Porque el descampado está enfrente. Señora, apártese, que voy rápido. Señora. Caballo de... No tengo que arrepiar a nadie. Me he puesto huevos, sinceramente. Uh, bueno. Aquí está. Lo hemos pasado. Creo que lo hemos encontrado. Vale, voy a meterle en la clínica. Para que no esté aquí. Aprovechando que estamos cerca. Eloy, no te engañes. Todo el mundo fangirlavis con... Con estos dos. Ay, pobre. Vale. Vamos a darte un pequeño chute. Y algo bueno para comer. Vale. Se ha muerto de hambre. Suerte tiene. Que siempre vengo preparado a la clínica. Buen días. No tendrá por casualidad... Tome. Tome. Como me ya no tengo ni un pico. Aquí. Bueno, gracias. No, no se preocupe. No se preocupe. No estoy por aquí. No. Ahí está. ¿Qué ha pasado? Un borrito se ha ahogado. Que había tenido el compañero un problema con la comida. Se conoce. Vale. Un poquito más que ya le queda poco. Y luego nos vamos al trampa este. Vale. Hasta luego, pareja. Hasta luego. Hasta luego. Doctor, un comentario solo. Dime. 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 Que me voy a ir del pueblo yo ya, ¿vale? Ah, vale. Si preguntan por usted, le digo lo de siempre, ¿no? Sí, sí. Que me gusta avisar. Va, sí. No se preocupe. No se preocupe. Vale. Venga. Pues nada. Un placer. Un placer. Igual. Igualmente. Descanse. Buen servicio, por cierto. Gracias. Que bien me cae este señor. A mí también. ¿Y cómo se porta aquí el compañero? Pues bastante bien. Esta esplanada es perfecta para entrenar caballos. Sí, sí. Ah, respecto a eso. Si quieres, hablo yo con la alcaldía. Puedo hacerlo hoy, incluso. No. Porque es que, a ver, llevas varios días que se supone que ya tendrías que haber ganado el dinero, ¿sabes? Sí. Sí. A ver, se supone que me tiene que dar el dinero según lo que, cada trabajo que he hecho. Yo tengo un porcentaje, pero yo tengo un porcentaje, pero no sé ni el porcentaje del dinero. No me ha dicho nada. Ah, vale. Pues voy a hablar con Alcaldía, ¿vale? Ok. ¿Por qué eso? Cada vez me está dando más motivos para crear mi propio establo. ¿Eh? Cada vez me está dando más motivos para crear mi propio establo. Sí, sí. Ya, está bonito. Y no sé por qué, pero tengo la sensación de que si hago una estabilidad en Dennis, todos los policías te voy a dar vuestros acaban en mi mamá. Todos, todos, todos y cada uno de ellos. Si hace falta, hago yo de... ¿De publicidad? Bueno, la publicidad la hago para ti, gratis. No te preocupes. Ay, qué bonito. Ah, sí, sí, sí. Así vemos cómo es. Ya terminado de entrenar y así tenemos ya el... Sí. De cómo va a ser. Es que como me gusta el nombre de Harana, ¿eh? Te lo juro. Y a mí jaleo. Es que... Es que hasta con esas. Es que... Como y que son... Jaleo y Harana. Es como y que son... Bueno, a ver. Es complicado. Es el jaleo que hay en la Harana. Para ellos van en pack. No puede ser. Nuestros caballos van en pack. Nosotros vamos en pack. ¿Entrenarlo? Sí. No puede ser. Me distraes. ¿Te distraigo? Sí. Ah, te puedo distraer más. ¿Puedes distrarme más? Sí. No creo. Ah, yo sí. Nada. Como por ejemplo... Con que estás acelerando el paso. Pero eso no ha sido que tú me hayas entretenido. ¿No? No. Eso es verdad. Eso pasa de normal. Sí. Yo que soy tonta. Lo que me gusta de Jaleo y Harana es que un día de esto vamos a... Voy a tener yo a Jaleo y tú a Harana. Y como no nos pispemos mucho de la manta... No nos vamos a dar ni cuenta. O sí. De estas veces que pillas el caballo rápido porque te tienes que ir... Sí, sí, sí. En una de estas va a ser como... ¿Dónde está Jara, Ana? Y solamente voy a ver a Jaleo. No, pero yo generalmente sí me... Sí me fijo. Yo generalmente también, pero por eso he dicho en la situación de... Prisa. Un momento, que tengo que hidratarme las neuronas. No se preocupe. Este caraja, Jaleo no quiere parar. Bueno, pues déjale ahí. Va a tope. Vale. Hacer entrenamiento del suelo. Bueno. Mejor que lo haga para otro lado. O uno en el que no haya lindo patito. Exacto. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estoy? ¡Hola señora! ¿Cómo? Yo no he atropellado a ningún bambi Que todavía he escuchado hola señora como con voz rara y me he puesto tenso Yo solo quería atropellar un cabecito ¡Eh! Estaba muy quieto Estaba muy quieto Si Pues yo solo quería decirle que oye, si te quedas tan quieto te atropellan Te atropellamos A ver qué pasa Ya la resistencia la lleva a la mitad, ¿eh? Si Joder ¿Solamente ha hecho un entreno? ¿Eh? ¿Dos? O sea, este es el tercero Si No No ¿Sabes lo que estaría aquí? Si Un 4, por lo cual si este lo vuelva a subir Si Mismo que lo ha subido los otros dos Tendría la resistencia bastante, bastante buena Tan al derecho Joder Pues está bien, la verdad Pues si Pues lo que te estaba diciendo ¿Sabes lo que estaría muy bien? Que Que El gobierno No No Habilitase La sala de espectáculo ¿Sabes? Que ahí en Blackwater Si No sé No sé Pues en una de estas Que De repente No podamos salir de Blackwater Por lo que sea Pues Pues De ahí Claro Pues si, salió bien Es que lo llevo pensando unos días he dicho A lo mejor Si Salía bastante bien Para que mentir ¿Tú lo notas más rápido o soy solo yo? Eh... es más rápido Sí, sí. No es tan rápido que acabamos de terminar el entrenamiento y no estoy cansado. ¿Y a cuánta resistencia estaba? Más o menos. ¿Estaba cansado? A ver, cancelémoslo, que después del entrenamiento siempre se pone nervosos. Me encanta este... Los húngaros, son súper dignos. A mí me hace mucha gracia las patitas cortas y gordas que tiene. Sí, es verdad. Es grandote. Es que esa es la gracia, que ve las patas cortas pero... Pero no, no es tan grandote. Lo mismo que... Ah, no, vale. Es que están pendientes. Es que yo estoy más alta. Si no, en plan, joder, he crecido. Sí, sí. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? En plan, sí, yo estaba así. O el que había venguado o yo he crecido. Joder, pues no mire para atrás porque... Yo que estoy más pendiente todavía. Fantástico. Era perfecto. No puedo abrazarte de... Está... fácil. ¿Qué decía de abrazarme? No, no. Ay, todo... Bueno, está que está bonito el quilo, ¿no? Sí. ¿Sabes? Yo ya te dije que tenía mucha forma de distraerte. No temen. Jamás Sufrid Sufrid hijos de puta En esta bonita historia En la cual Parecen ser La resistencia ya la subió al máximo ¿Sí? Ahora ya solo puede Creo que puede ser más Sano, sanote, puro machote ¿Cómo tiene que ser? Sufrir en esta bonita Historia De Dos personas con traumas En el aspecto De las relaciones Muajajajaja ¿Qué es que lo puede ser de lo que me ibas a enseñar ayer? ¿Sí? ¿Esta curiosidad? Es que Estuve Rebuscando en su momento Algún lugar Algún sitio Y lo encontré Y No sé si te acuerdas Que te dije Cuando tenga fusil Podremos movernos un poco más lejos Y Fíjate tú Fusil Tengo Tengo una pistolita muy bonita ¿Sí? Sí Pero ¿Sabes? Yendo al sitio de antes No te va a engañar Me han dado ganas de ir Pero de noche Mira Mira Ese Este Ese huequito De noche ¿Eh? Es un huequito Para allá de noche Conocen a tomar Francesca Sí Ok Los deseos son órdenes No te va a engañar 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 Siendo hora de despertar Ludo no, no va a dar En cuenta de eso que está en daño De un hospital Que estoy comiendo el tren Que va a borrar Que va a morir en un barrizal Traigo brazo en esa navaja En el torso de Número Yo voy a despejar de tu mirada Con las armas cargadas Vamos a dar esa caballo Suscríbete a la cama Porque siempre va a haber más ¿Verdad aprender un poquito más? Poquito a poco Hace tiempo que no me intento Confumitar Me gustaría decir eso La verdad No te voy a engañar Me gustaría poder decir lo mismo No te voy a engañar Te voy a engañar